Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué datos puede dar a conocer acerca de hallazgos, veedurías que se han realizado en el departamento? Bueno, por ejemplo, en hallazgos de carácter fiscal, sumamos un total de 10 hallazgos en estas 26 auditorías que hicimos. Esos hallazgos sumaron 287 millones. En procesos de responsabilidad fiscal, Caquetá sigue siendo la primera contraloría del país en fallos de responsabilidad fiscal condenatorios, que fueron un total de 3, conservando el promedio anual, ya que Caquetá en los últimos 5 años lleva el primer puesto con 21 fallos. En procesos ordinarios, somos la contraloría en el tercer lugar entre todas las 62 contralorías del país. En los últimos años, hemos producido más de 20 fallos por año condenatorios, y eso nos da un buen promedio. Pero también hicimos apertura para nuevos procesos de responsabilidad fiscal. Fueron 44 procesos nuevos que están en instrucción por más de 1.800 millones de pesos. ¿Eso quiere decir que hay cifras importantes para dar a conocer a la ciudadanía? Sí, estas cifras, como cada año las colocamos en nuestra página web, pero queremos allí interactuar con la gente y entregarle de una manera escrita para que puedan tener ahí qué es lo que ha venido siendo la contraloría en estos dos años de gestión. ¿Cuál es el horario de esta rendición de cuentas? ¿A qué horas pueden venir las personas a conocer estos detalles, esos resultados que ha entregado la contraloría? Bueno, va a ser en la Asamblea Departamental, el viernes 4 de mayo, a partir de las 8 de la mañana. Tendremos toda la mañana para que la gente pueda preguntar. Vamos a entregar este informe por cada uno de los jefes, lo que corresponde a veedurías, que es algo muy importante. El año pasado ayudamos en la construcción de 7 veedurías que han entregado muy buenos resultados, pero también recibimos entre quejas, denuncias y peticiones un total de 209 durante el año y resolvimos el 98% de ellas. Muy bien, pues a Eduardo Moya Conteras, contralor del departamento de Caquetá, pues muchas gracias. El próximo viernes 4 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones de la Asamblea, se realizará el informe de rendición de cuentas por parte de la contraloría departamental, donde se harán a conocer todos los hallazgos, los procesos que adelanta esta entidad. Con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, este es un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.